Pasajeros, cuando nos dicen que tenemos que ingresar a la universidad, muchas veces tenemos miedo al fracaso a la hora de rendir el examen de emisión, nos deprimimos o nos sentimos mal si recibimos la mala noticia de no haber ingresado. Por otro lado, existen algunos que superan rápido estas noticias. Si has pasado ya por esta etapa o estás pasando por el proceso de no saber qué carrera estudiar, debes saber que el primer año de la universidad es el más importante, porque descubres cómo será tu desempeño académico, qué tipo de estudiante quieres ser, cuál será tu enfoque según tus gustos y talentos. Nos encontramos con Anthony Quirós, psicólogo del consultorio psicológico Mandra, que lo orientarías a los chicos en el tiempo ocasional para que puedan prepararse a una carrera que todavía no deciden qué estudiar. Claro, yo considero que es bastante vital pasar por un proceso de orientación vocacional para que el chico descubra justamente cuáles son sus aptitudes, sus intereses, sus capacidades. Lo digo de manera general para que de repente los chicos que puedan estar viendo se enteren un poco al respecto. Cuando nosotros los psicólogos evaluamos orientación vocacional, evaluamos principalmente tres áreas, que es el área de personalidad, para saber cuáles son sus predisposiciones para ciertas profesiones, sus capacidades en cuanto a su inteligencia y sus tipos de inteligencia y también cuáles son sus intereses tal cual. Una vez que uno tenga esa información, uno puede dirigirse mejor a una carrera. También coméntanos, ¿cuáles serían las ventajas, algunas ventajas de poder prepararse para la universidad durante el colegio? Claro, de hecho son muchas ventajas. Uno cuando está en el colegio y recibe ya la preparación, por así decirlo, de alguna manera preuniversitaria, puede tener una amplitud en cuanto al conocimiento, puede desarrollar ciertas habilidades cognitivas que sin lugar a dudas lo va a poder encaminar mejor para que esta carrera que está eligiendo o que está considerando pueda ser más viable para él mismo. Antes de entrar a la universidad, debes estar más pendiente de cosas que en el colegio no estabas. Por eso te damos unos consejos para que sea más suave el cambio. Debes nivelar tus conocimientos, tener un calendario organizado, mantenerte saludable y en forma. Sería conveniente como que replantear ciertas cosas en el sistema educativo, ¿no? Separarlos por grupos, según el tipo de habilidades que ellos tengan. Por ejemplo, un grupo con habilidades numéricas, otro grupo con habilidades lingüísticas, con habilidades artísticas o deportivas, etcétera. Y en base al conocimiento o habilidades que ellos ya tienen, estimular ese tipo de conocimientos para que así ellos se dirijan en un futuro hacia una carrera que se vincule más consigo mismo, ¿no? Y que no pase como muchas veces ocurre, que a veces uno termina el colegio, no sabe muy bien qué hacer, a dónde ir o que en el peor de los casos uno elija una carrera que ni siquiera es lo suyo, ¿no? Entonces este replanteamiento del sistema educativo sería bastante importante tenerlo en cuenta para que las cosas vayan mucho mejor, ¿no? Le preguntamos a los estudiantes de nuestra universidad, ¿fue complicado ingresar a la universidad o ya sabías qué carrera estudiar? En sí es complicado desde un principio, pero sí es que no se decide uno cómo elegir su carrera. Pero en realidad no, prepararse sí es un reto, pero bueno, la verdad que me fue bien. Y bueno, nada, decirle a todos que bueno, que todo se puede, ¿no? Y que depende de la carrera que elijas. Y si te gusta y te apasiona, lo puedes lograr a pesar de las trabas que hay en el camino, ¿no? Bueno, en realidad tenía pensado estudiar Ciencias de la Comunicación desde hace mucho tiempo. Yo ya tengo una carrera, ¿no? Esto les decía, mi primera carrera fue Avisión Hotelera y Turismo. No fue aquí, pero pensé en Alas Peruanas y al momento de que llegué para pedir y solicitar toda la información, recibí la mejor, ¿no? Recibí la mejor información, súper clara y me decidí por estudiar aquí en Alas Peruanas. Y me va muy bien, estoy súper contento con la decisión que tomé. En realidad ya sabía qué carrera estudiar. Desde muy chiquita me gustaba todo eso de la televisión y todas estas cosas. ¿Qué le recomendarías a todos los chicos que todavía no optan por una carrera universitaria? Que hagan este vocacional o que se informen de su carrera para que en algún momento no tengan ninguna complicación y lo dejen a mitad, pues, porque sería una pérdida de tiempo. Espero, pasajero, te haya servido la nota. Ya sabes que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo.